Lo voy a hacer breve, esto me da un muy buen argumento porque además no creo tener muchos buenos aportes reflexivos propios y originales que hacer sobre tan importantes cuestiones como las que ligan los procesos democratizadores, emancipatorios, libertarios, iniciados en los años 73, 83 y 2003. Probablemente todos ellos en una medida diferente, por cierto, también han dejado una memoria política propia en mí mismo como en algunos de ustedes y han contribuido a construir una identidad política propia. En el caso mío fue claramente un caso de construcción de una identidad política porque no recibo una identidad política familiar que de algún modo luego alimento o corrijo de cierta forma y está marcada por estos procesos. Quizás entonces más que un contenido de reflexión teórico sobre estos temas y dado que el lugar de proximidad más importante...